El próximo jueves en el Instituto Histórico de la UCA se presentará el último libro del doctor Ernesto Tito Castillo titulado Ensayos y Opiniones sobre la Realidad Nicaragüense. Tito Castillo es abogado de profesión, fue catedrático universitario por muchos años en la Universidad Centroamericana, también fue librero en los años 70, dirigió la librería Club de Lectores. Cristiano comprometido y sandinista de convicción fue miembro del Grupo de los Doce, integrado por intelectuales, profesionales y empresarios que apoyaban el proyecto del FSLN en la época previa a la insurrección final contra la dictadura de Somoza y después del triunfo de la revolución fue procurador y ministro de justicia y por lo tanto autor de los principales decretos que fueron promulgados en los primeros años de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. A mediados de los años 80 fue también embajador ante la Unión Soviética. Este libro incluye una colección de ensayos y artículos periodísticos publicados en distintas épocas entre 1969 y el año 2006. Algunos son sobre temas históricos como las luchas por la independencia de Centroamérica, la guerra nacional y personajes como Ponciano Corral, Somoza García o Juan Bautista Zacasa, pero otros están enfocados en temas sociales y políticos de la realidad nicaragüense, temas recurrentes como la propiedad, la formación de nuevos grupos económicos, la ética y la corrupción y el debate que se vivió en el Frente Sandinista después de la derrota electoral ocurrida hace 25 años en 1990. Desde entonces Tito Castillo escribió regularmente en los periódicos Barricada y El Nuevo Diario y sus artículos siempre con una visión crítica recogen a través de su opinión el itinerario de los gobiernos de Violeta de Chamorro 1990-97, Arnoldo Alemán 97-2001 y el de Enrique Bolaños del año 2001 al 2006. Y esta noche nos acompaña el doctor Tito Castillo para conversar sobre algunos de los temas que se aborda en este libro Tito y también sobre los que no alcanzaron en esta obra de casi 700 páginas. Buenas noches Tito, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Carlos Fernando por estar aquí en esto. Te agradezco pues la invitación y yo sentí una responsabilidad de que lo que había dicho en público y a lo interno del FSLN y de mis amistades quedara plasmado en un libro. Empecemos por el final de este libro. Este libro termina con los artículos que publicaste en marzo del 2006 antes de la campaña electoral que ocurrió a finales de ese año y decís algunas cosas bastante premonitorias. Cito textualmente, dice, la amenaza electoral es seguir siendo secuestrado desde arriba y desde abajo por el caudillismo bicéfalo. Y después hablás en uno de los últimos artículos de que la crisis interna que enfrenta el Frente Sandinista desde el 90 solo se resolverá cuando se supere la crisis moral. Unos meses después que publicaste estos artículos, Daniel Ortega regresó al poder, pero también tu columna desapareció del nuevo diario y la gente se pregunta por qué dejaste de publicar tus reflexiones de estos artículos. Hay que ver esto, Carlos Fernando. Acuérdate que eso comenzó en barricada. Yo comencé a publicar así, en barricada. Y cuando el Frente Sandinista liquidó barricada, mató barricada, Onofre y otros muchachos de barricada llegaron a mi casa y desde allí trabajamos y demandamos a Tomá Borre por lo que hizo con barricada. Entonces barricada terminó allí y por supuesto no iban a publicar absolutamente nada. Y ya cambió totalmente la política de difusión del FSL bajo el control de Bayard Duarte al final. Entonces pasaste a publicar tus artículos al nuevo diario por un largo periodo. La pregunta es por qué se suspenden ahí por marzo del 2006. Seguramente mucha gente quedó queriendo conocer un poco tu visión del final de la película. Es decir, Daniel Ortega regresa al poder en el 2006. ¿Cómo ves ahora esto que algunos llaman la segunda etapa de la revolución? Sí. Es que fíjate, el nuevo diario primero ya no es el nuevo diario de antes. El nuevo diario y ahora es distinto. Yo entiendo que es un instrumento que está respaldado por gente de capital que tiene que ser más cuidadosa con las publicaciones como las mías. Entonces no hay que exponerse, tampoco exponer a nadie irreflexivamente. Entonces realmente no hay dónde publicar esas cosas. Bueno, te vamos a invitar a publicar en confidencial. Tal vez después de esta entrevista nos ponemos de acuerdo. Si vos corres el riesgo no hay ningún problema. Adelante, bienvenido. Pero bueno, ¿cuál es tu visión de lo que ocurrió después? Regresa Daniel Ortega al poder en esas elecciones del 2006 donde vos estás hablando de que Nicaragua está viviendo un caudillismo bicéfalo. Se instala en el gobierno en el 2007, luego se reelige y por lo menos la gente que está hoy en el poder dice que esta es la segunda etapa de la revolución. ¿Cómo lo ves vos? Mira, cuando se pierde el poder, Daniel Ortega no tenía un centavo. Humberto Ortega le pagaba la luz. Ya Humberto, sí, desde el ejército estaba acumulando dinero y todos conocían la personalidad de Humberto. Daniel Ortega seguía siendo para mí el líder intachable del FSLN. Pero eso poco a poco fue cambiando. El desplome que hubo se originó en la cuestión de los bienes. ¿Por qué? Porque se partió de que mucha gente quedaba desprotegida. Y es cierto, pero no desprotegidos quedaba ninguno de la gente dirigente del FSLN porque mal que bien tenían sus bienes. Y había unas leyes en que las propiedades nunca pudieran pasar a ser propietarios del FSLN, sino que eran de trabajadores y demás. Y de repente viene lo de la piñata. Cuando yo comienzo a escribir en el nuevo diario en la piñata, sobre las costeras de la piñata, entonces me retiro totalmente del frente pero sin renunciar. Yo no he renunciado nunca al frente sandilista. Nunca. Ni siquiera me integré al parchar de la mitad con Gerti y Levitt, ni siquiera me integré al movimiento de renovación. Y esa es la realidad. Ahora, este gobierno actual que se proyecta, o por lo menos le dice a la gente, que es un gobierno sandinista, que es la segunda etapa de la revolución de los años 80, ¿cómo lo evaluamos vos? Es que mira, tampoco quisiera puntualizar solo en el FSLN. Ese es un fenómeno general en el mundo de la izquierda. El fenómeno que ves en la Unión Soviética, el fenómeno que se ha visto en otros países incluso, porque además de la Unión Soviética yo atendía Vietnam, Camboya, Afganistán, y coordinaba la parte política con los embajadores en todo el área. Entonces el desplome es un desplome de las concepciones marxistas, revolucionarias, mundial, prácticamente en todos los partidos. Y eso rebota aquí también. Eso rebota aquí. Así que no es una corrupción política exclusiva de Nicaragua. Es generalizada. Pero la evolución, por ejemplo, del liderazgo de Daniel Ortega, que en esa época, en los años 80, era parte de un liderazgo colectivo dentro de la dirección del Frente Sandinista, independientemente de que habían existido antes tendencias a lo que es hoy, como un elemento de poder único, que algunos lo comparan como un renacimiento, digamos, de un caudillo en el siglo XXI, eso era previsible, que es lo que explica la evolución de este líder revolucionario en caudillo. Es que mira, un caudillo, entre comillas, porque caudillo en una empresa, es el jefe de la empresa, aunque el trabajador esté mal pagado. Caudillo entre comillas, te digo. Entonces, en un partido que se maneja como empresa, y ya no respaldando los planteamientos políticos de los miembros del partido, entonces es un caudillo como de empresa. Entonces, aparentemente, vos ves, no quiero decir nombres, pero de cualquier empresa, el caudillo de la empresa es el que está ahí, se llame Carlos Francisco Pela o se llame Daniel Ortega. ¿Cómo se produce esta especie de privatización del Frente Sandinista, que después de haber sido una institución política, digamos, con sus diferentes espacios internos o externos, se convierte ahora en un monopolio manejado por una persona o por una familia? Es que eso es muy complicado, Carlos Fernando, porque en realidad, en el Frente Sandinista, al darse la derrota, no se había previsto. Eso que dicen que estaba previsto una derrota, no se había previsto. Y sorprendió a muchos, sorprendió a muchos. Y tal vez, digamos, el heridarismo del comienzo fue bastante rígido, en el sentido de que no permitía que se dieran esas grandes concentraciones de capital, salvo, hago la excepción, por razones de la guerra, a través de Humberto Ortega, que eso no podía manejarse abiertamente. ¿Me explico? Es decir, que tenía fondos reservados, que tenía acceso a... Claro, claro, claro. Pero era para la defensa de la revolución, se suponía. Y las primeras normas que ponemos, ningún miembro del Frente Sandinista pudiera ser propietario de un bien que se hubiera confiscado. Ninguno, ninguno. Y si vos ves, por ejemplo, las listas de los que yo mandé a confiscar, que estaban en los bancos, te asustaría. Te asustaría. Entonces, el problema es que hubo ese periodo en que se perdió todo el control. Y además de eso, las presiones y las limitaciones que tenía de comercializar incluso bienes básicos, te obligaba a caer en manos de especuladores y hasta de estafadores. Entonces, llegó un momento que no se sabía dónde estaba ni quiénes tenían esos dineros del FLE. Ahora, eso que estás contando es como dice uno de los títulos de tu libro, una historia no contada o a medio contar. ¿Vas a contarle en algún momento? Pues, yo creo que se sabe bastante de eso. Y además hay cosas que no hay necesidad de contar, sino de ver. Si vos ves, por ejemplo, yo les tengo aprecio a Vallardo Arce, pero Vallardo Arce ha asumido su carácter de capitalista con tantísimo más empeño ahora que tal vez en las épocas de la Revolución. Y está en su derecho. Pero no era eso lo que la Dirección Nacional, ni Vallardo, ni los otros planificaron, ni mucho menos. En este libro hablas no solamente de esa época, también de los gobiernos que se han establecido en Nicaragua. Después del 90 le dedicas una buena pasada, digamos, por tus artículos que fueron publicados al gobierno de Arnoldo Alemán, al gobierno de Bolaños, anteriormente al gobierno de mi madre, Violeta de Chamorro. El problema de la corrupción es un tema recurrente a lo largo de tus artículos. ¿Para vos es un problema que está asociado a los valores morales, éticos de los nicaragüenses, o tiene que ver con las instituciones que controlan o que no ejercen control? No, yo creo que las dos cosas algo tienen que ver. Pero yo creo que más que todo la persona. Y aquí quiero aprovechar, por ejemplo, en el caso de Arnoldo Alemán. Arnoldo Alemán, si no ha sido presidente, hubiera estado preso por ladroncitos. Así, ladroncitos de cualquier cosa. Enrique Bolaños, para mí, Enrique Bolaños es un hombre que merece al pueblo de Nicaragua un respeto absoluto por su honestidad. Y vos lo ves ahora, Enrique Bolaños, retirado, y su mejor obra es lo que tiene en su historia, que vos lo conoces bien, que está digitalizado todo. Y Enrique Bolaños vive con el respeto de todo el mundo. El otro que viene después es de Enrique Bolaños. Tu mamá, en el caso de tu mamá, aquí no se ha valorado todavía, no solo el salto casi inesperado que dio tu mamá con el Frente Sandinista. Las discusiones en Costa Rica, que se hacían en mi casa, sobre este tipo de cosas, dos días antes, todavía en el aeropuerto, cuando ya vienen las tropas para acá, no se sabía hasta dónde se radicalizaba la revolución. Y venía William Bowler, venía William Bowler, y lo estaban esperando. Cuando de repente Humberto se da cuenta que la cosa va más para allá, yo venía en el primer avión acompañando a Bernardino Lario, porque supuestamente se le iba a entregar y iba a quedar la GM. Bernardino Lario era un exmilitar del gobierno de Somoza, que se había revelado a Somoza y que iba a ser ministro de Defensa. Y que vino en el avión. Fue ministro de Defensa. Y que vino en el avión. Cuando se vio el desplome, cuando se vio el desplome, se acabó todo. Y se dio un salto de 50 años a lo que se hubiera podido pensar. Y entonces, ahí fue donde el Frente se dio cuenta. Aquí hay una cosa que tal vez nunca se ha contado. Cuando se daban las discusiones de cómo se iba a integrar el gobierno, no había uno de los miembros del FSLN que quisiera ser miembro de la Junta de Gobierno. ¿Por qué? Porque sabía que no querían correr ese riesgo. ¿Me explico? Porque se conceptualizaba como un gobierno compartido. Como un gobierno compartido. Como un poder compartido y que la institución militar iba a ser también. Y iban a haber miembros de la Guardia Nacional y del FSLN. Claro, claro, claro. Acuérdate que la unidad era muy precaria. La unidad. Entonces nadie quería ser. Y de repente, pum, Daniel Ortega tuvo que asumir esa responsabilidad. Y entonces ya después se dan cuenta que se obtiene muchísimo más poder que el que se pensó. Y comienzan ya las previsiones. 19 de julio de 1979 se ha desbandado ya la Guardia Nacional, la Junta de Gobierno y el Frente Sandinista están asumiendo el poder. Se nombra un gabinete de gobierno. Vos sos ministro de justicia. La referencia para Nicaragua y para la comunidad internacional es el Estatuto General de Derechos y Garantías. Una especie de constitución provisional, digamos. Se anuncia el decreto 3, a través del cual se confiscarán todas las propiedades de Somoza. Pero vos explicás en este libro de que a partir de ese momento, con el cambio en la correlación de fuerzas políticas, se aceleró el proceso, digamos, de radicalización o de acciones que se tomaron desde el gobierno, que se tradujeron en decretos. Supongo que muchos de esos decretos te tocó a vos diseñarlos y redactarlos. Sí, sí, sí. Y asumo la responsabilidad porque comprendí que se había valorado muchísimo más de lo que habíamos pensado y que se tenía que tener una política fuerte porque el Frente Sandinista todavía era muy poco, muy poco y además clandestino. Entonces tenía que abrir una anécdota de esas que parece mentira. Una vez vamos a León a hablar con los algodoneros y eso, ¿no? Y va el comandante Daniel. Entonces los algodoneros comienzan a cuestionar. Burgarmente se arrecha Daniel y dice, ¡hue puta! ¡Vámonos del diablo! ¿Y qué comienzo? Me explico. Por los dos lados, cuando el Frente comenzaba a tomar algunas medidas de esas, reaccionaba. Entonces tenían que irse aplicando a través de decretos, medidas de fuerza, bienes, confiscaciones, etc., 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 hasta la prisión. Pero vos acabas de decir, el Frente Sandinista era muy poco, era un grupo guerrillero que había liderado esa gran alianza nacional, pero había una alianza nacional y esa alianza nacional estaba de alguna manera agrupada en torno a esa promesa del estatuto, derrocar a Somoza, establecer una sociedad democrática. Hay un sector, hay un planteamiento histórico que dice, el Frente se desvió del objetivo original en el que le acompañaba esa alianza nacional. ¿Cuál es tu visión sobre esa historia? Definitivamente. En cuanto nosotros, el Frente Sandinista, nos dimos cuenta que teníamos mucho más poder del que habíamos pensado, de inmediato se comenzó a tratar de desmontar, como te diré yo, abierta o, de una u otra forma, esa alianza general que se pensaba con todo el COSEPE, los partidos políticos, etc., etc., etc. Y era lógico, porque se tuvo un poder que aunque no se había pensado que iba a ser tan grande, pues había que aprovecharlo para acelerar el proceso revolucionario. Ahora, eso llegó hasta determinado punto. Posteriormente se generó una reacción, algunas provocadas por las medidas de radicalización, de transformaciones socioeconómicas, inspiradas, como vos decís aquí, en algunos procesos, digamos, de justicia social. Pero hubo también acciones que tomó la revolución que no solo fueron confiscaciones de grandes propietarios o de sectores económicos que dejaron ausentes las fábricas, las empresas, sino que también se afectó a sectores del campesinado. En este libro vos decís, por ejemplo, yo soy responsable de los errores y arbitrariedades cometidas en el ejercicio de mis funciones y actúe a sectores económicos dominantes las considerarían injustas, pero también se afectó al sector campesino. Sí, pero no a lo inmediato. Al sector campesino se le afectó hasta después. Y se le vino afectando cuando se quiso colectivizar el trabajo del campo sin que el trabajador del campo, que tiene el arraigo de su propia tierra, de sus propios vecinos, etc., lo comprendiera. Y además, cuando vienen las agresiones militares, se le dice al campesino, deje su tierra, coge el fusil y vaya a defender. Y no sabe qué es lo que va a defender porque ya no está en su tierra. ¿Me explico? Entonces, esa masa de campesinado comienza a buscar otras opciones. Y dice, no, no estoy defendiendo eso. ¿Y mi tierra? ¿Y qué? ¿Qué hago con este fusil? Ese poder, digamos, concentrado, que se termina agrupando en torno a la dirección nacional, al Estado, es del que emanan las políticas económicas, las políticas sociales y también los instrumentos jurídicos que se diseñan en esa época. Luego se va al Consejo de Estado y más adelante se convoca a las elecciones de 1984. En esa época surge un planteamiento con las críticas que se hacían por parte de la oposición. No sé si se le atribuye a Bayard Duarte o algún miembro de la dirección o del gobierno que dice, la revolución es fuente de derecho. Pues eso lo decíamos todos, Carlos Hernández. Y realmente una revolución sin fuente de derecho no es revolución. Ahora, hay que entender qué es lo que es el derecho. Y en la revolución el derecho lo vas construyendo a medida que vas acumulando poder. Y eso se acumula no con unos códigos bien. Fíjate que hasta ahora estamos reformando el Código Civil de 1904. En este año se está reformando. ¿Qué revolución va a esperar que se reformen las reglas del juego? Viendo el funcionamiento de la justicia como mecanismo para tutelar los derechos generales de todos los miembros de la sociedad, lo que era la Corte Suprema de Justicia entonces, en un momento presidida por el doctor Roberto Arguello Hurtado, creo que también Alejandro Serrano Caldera fue miembro de la Corte Suprema. Esa justicia durante la revolución, la justicia en la época del somocismo que vos conociste y en la cual te tocó litigar y defender a presos políticos sandinistas y además actuar en otros ámbitos, la justicia hoy. ¿Cómo ves la evolución de la justicia? Pues mira, en el caso nuestro se hizo un esfuerzo por cambiarlo. Pero sin embargo, la Corte Suprema de Justicia después de la revolución estaba controlada hasta cierto punto en lo político por el FSLN y había un responsable de la política de la Corte Suprema de Justicia. Yo tuve responsabilidades sobre la Corte Suprema de Justicia como miembro del partido, me tocaba atenderlo. Y muchas veces gente como Roberto Arguello, con una gran capacidad de jurista y eso no protestaba, me costaba convencerlo a Roberto. ¿Tenía autonomía la Corte o no tenía autonomía? Una autonomía relativa porque el fronte sandinista tenía un equipo político que controlaba el trabajo de los miembros del partido y acuérdate que a muchos de ellos después se los hizo miembro del partido. La justificación entonces era la existencia de un proceso revolucionario, una revolución agredida, una serie de metas de transformación social y de construcción y de participación democrática. La pregunta es cómo ves la evolución de la justicia después de esa época, a partir de la transición del gobierno de Alemán y hoy. Bueno, yo creo que en general los tribunales de justicia ahora sí tienen hasta cierto punto dentro de la debilidad del propio sistema de códigos y leyes un avance. Se han reformado muchos códigos, muchos, códigos civiles, códigos penales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya no se piensa en que se va a controlar el sistema judicial a través de una cuestión política violentando una norma de derecho. Pero las cabezas que controlan la Corte Suprema de Justicia, pues todo el mundo sabe que hay magistrados aquí, magistrados allá, que también bajan, que hay feudos dentro de la Corte y que se manejan también como bancadas políticas. Anteriormente, hasta donde llega tu libro, se hablaba de la división del bipartidismo, pero ahora hay una sola eje de control. Sí, pero en cuanto al conjunto del sistema de justicia, vos te encontrás que es más o menos normal y que hay grado de independencia del juez. Lógicamente, cuando un partido como el FSLN controla el poder y hay sujetos que imparten justicia y son miembros de un partido político cualquiera, llevan a eso su concepción política. Eso es una cosa normal aquí y en cualquier parte, en los Estados Unidos y en cualquier parte. Uno de los personajes que aparece en este libro, que también fue un personaje por lo menos mediático de la transición de gobierno, es el profesor José de la Cruz Pérez, a quien aparece aquí en el libro de Ernesto Tito Castillo, que le están haciendo una entrevista. Y alguien le pregunta que si ya se murió, que por qué no le manda más cartas a la presidenta Violeta de Chamorro, que eran unas cartas amistosas, críticas, en que le daba consejos. ¿Quién es José de la Cruz Pérez? El profesor José de la Cruz Pérez, yo lo conocí cuando llegó tu mamá a la presidencia, porque no me parecía correcto estar señalando los errores que se pudieran estar dando sin el control de ella. Entonces traté de encontrar una forma de comunicarme en su relación con ella, con el gobierno, con el FSLE y con todo, respetuosa, pero con una cierta mordacidad. Y por eso asumí por un rato al profesor José de la Cruz Pérez. Esas cartas se publicaron entre el año 90 y 93, incluso se recopilaron en un libro de las cartas del profesor José de la Cruz Pérez, pero ¿no tuviste posteriormente la inclinación de escribirle cartas o consejos a Alemán, a Bolaño o ahora a Daniel Ortega? Es totalmente distinto. A doña Violeta yo la he respetado y por eso eran consejos. Totalmente distinto. ¿Cómo es que hay un dicho que dice? Bueno, según a quién le va a dar la cara. ¿Cómo? ¿Me explico? Cuando Bolaño llega al gobierno, cuando uno lee tus artículos que se escriben entonces a inicios del 2001, 2002, hay una expectativa. Vos decís, hay que darle el beneficio de la duda. ¿Cómo ves el balance de su gestión? ¿Terminó al final Bolaño siendo rehén de estas dos fuerzas políticas? Yo creo que Bolaño es uno de los mejores, ejemplos de políticos, a pesar de su carácter brusco, a veces y fuerte, el mejor político que ha tenido en la historia de Nicaragua, que logró sobrevivir a la presión del FSLN, logró sobrevivir a Alemán, y ahora está viviendo tranquilo como un ciudadano ejemplar y contribuyendo en Nicaragua como muy pocos expresidentes. Se le va a ocurrir contribuir. Bueno, de los expresidentes, por lo menos en lo que te refería en este libro, mi madre, Violeta Echamorro, está retirada de la vida pública, igual el caso de Bolaño, pero Alemán está activo en política todavía, brindó una entrevista este fin de semana, y Ortega está mandando. Correcto, es correcto, pero Doña Violeta y Enrique Bolaño tienen el respeto de la población de Nicaragua. Alemán va a estar en el infierno, y ni en el infierno lo van a respetar. ¿Y Ortega cómo va a terminar la película? Que no la ha terminado. La de Ortega, Daniel, falta, porque va a ser una serie. Entonces no sabemos. Y hay que, a lo mejor Daniel, reflexiona y piensa y va a corregir errores. Se propone corregir errores y va a ser, pudiera ser, un mejor gobierno que el que está haciendo. Pero esa es responsabilidad exclusiva de él o se queda para siempre el presidente de la República a costa de cualquier cosa. Pero eso no es un buen pronóstico. No. Yo no lo estoy pronosticando. Pero eso que estás diciendo, bueno, por el momento lo que se ve es que no hay plan de sucesión. Es decir, está Ortega en el poder, no hay ningún plan de sucesión ni en el Frente Sandinista ni en otro lado, excepto, pues, quizás en algún círculo familiar. Y eso, de acuerdo a la historia de Nicaragua de la que vos hablás en este libro, puede terminar de otra manera. Sí, pero hay una extensión del período presidencial. Hay una extensión del período presidencial que yo la veo un poco forzada porque aún dentro del mismo Frente Sandinista pudieran haber cuadros que optaran a un cargo de esa naturaleza. Gracias, Ernesto. Tito Castillo, este jueves se presenta su libro en la Universidad Centroamericana. Tus lectores van a estar pendientes a ver si retomas, no sé si las cartas o los artículos de opinión, por lo menos, te reitero, la invitación, están abiertas el espacio virtual de Confidencial Digital. Gracias, Ernesto Castillo. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Gracias, Ernesto Castillo. Gracias, Ernesto Castillo. CC por Antarctica Films Argentina